En este video tutorial aprenderemos a utilizar elementos de maquetación para distribuir los elementos de una página web. En el anterior video ya creamos la cabecera. El siguiente paso será crear las columnas que dividen el contenido de la página. Seleccionamos el texto que irá en la columna principal. Para convertir este dip en una columna, reducimos su ancho y lo hacemos flotante. Para que el texto no quede tan pegado al borde, le añadiremos un padding. Pero ocurre que el tamaño del padding se suma al tamaño del elemento, por lo que tenemos que cambiar el ancho. En vez de eso, es más cómodo crear un nuevo dip. Observa que el nuevo dip está dentro del dip contenedor. Ya tenemos la primera columna. Vamos con la segunda. Le daremos un ancho que ha de ser lo que nos quede de restar el ancho total con el ancho de la otra columna. Y lo hacemos flotante. Los párrafos de esta columna tienen un estilo especial. Vamos a crearlo. Para acabar, nos queda poner el pie. Para evitar que quede a la derecha y que alguna de las columnas sobrepase el límite inferior de la página, deberemos romper el flotamiento. Creamos el pie. La propiedad que nos permite romper el flotamiento de las columnas es clear. Y esta es nuestra página acabada. Hemos aprendido a utilizar elementos de maquetación para distribuir los elementos de una página web. Vamos a cogerir. Gracias.